...el fiscal Luciani. Recordemos que hoy temprano, pero mediante la mañana, la vicepresidenta había pedido la posibilidad de expresarse, Horacio. Durante, el fiscal pide 12 años y inhabilitación a perpetuidad. Y en el medio se pide un alegato mañana, y se lo niegan. Y Veraldi dice, reconsidézlo, la Constitución lo dice. Y en el medio nos da noticias, expósito, que dicen que no. Y en el medio hay un tuit de Cristina. ¿Qué dice? Lo vamos a compartir nuevamente. Son dos tuit que acaba de publicar la vicepresidenta. Si algo faltaba, dice Cristina Kirchner, para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático judicial, sin pedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones. Y por eso... Que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días, en mayo del 19. Y entonces, por ello, mañana, a las 11, a través de mis redes voy a demostrar justamente por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales. Va a marcar, por supuesto, la agenda. Cruza la mañana la exposición de la vicepresidenta. Vos, Néstor, nos hablabas de las pruebas. ¿Cómo es esto que incluso cita a Cristina del 19? Cuando se presenta a una persona a prestar declaración indagatoria, le informan los hechos por los cuales está imputado y las pruebas que hay en su contra. Está acusado de haber hecho tal cosa y las pruebas para justificarlo son esta, esta y esta. Cuando arrancó el juicio oral y público, entre esas pruebas no estaba, por ejemplo, la extracción del material que tenían los teléfonos de José Francisco López, que fueron extraídos, valga la redundancia, mucho tiempo después. De esa cuestión, los fiscales sostienen que existió un plan denominado plan limpia en todo. En ningún momento del teléfono de López aparece esa mención, pero ellos utilizaron ese supuesto plan limpia en todo para demostrar lo que creen que es la culpabilidad de todos los imputados. Esos elementos de prueba, más algunos otros que fueron traídos de la causa cuaderno, de la causa Otesur y Los Sauces, fueron incorporados al alegato del fiscal. Entonces, lo que dicen los imputados es, yo de esto no pude defenderme. En consecuencia, se violó la garantía de la defensa en juicio. Lo que se desprende también de esas situaciones, que no eran tan contundentes ni existían esas tales toneladas de pruebas que en un principio anunció el fiscal Luciani. En definitiva, esto es una cuestión de valoración que tienen que hacer los jueces. Estos fiscales, que son una parte, acusan, a partir del 5 de septiembre próximo va a empezar la ronda de los alegatos de la defensa, que van a decir con los mismos elementos de prueba, bueno, con los que existían, con los que no existían, no porque no pudieron tenerlos a la mano o al alcance, van a decir que con esos elementos no hay prueba concreta para imputarle los delitos de asociación ilícita y de fraudación contra la administración pública que les imputaron hoy. Y después, el tribunal, que es el que tiene que ser imparcial, lo que vieron hoy es la acusación de una parte que no es imparcial, es una parte que acusa. Bueno, los que tienen que ser imparciales son los jueces, son ellos los que tienen, allá por noviembre, diciembre de este año, que decir si son culpables o inocentes, la sensación instalada es que este juicio va a terminar en condenas. Se pronunciaron los fiscales nucleados en una asociación. Hace un ratito la FUM, la Asociación de Fiscales, emitió un comunicado de respaldo respecto de todo lo que tiene que ver con la actuación de los fiscales Diego Luciano y Sergio Mora, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, manifiesta su honda preocupación por las declaraciones públicas efectuadas por el Presidente de la Nación, a raíz del juicio oral y público que en etapa de alegato se acaba de concluir en el marco del caso Fernández de Kirchner, Cristina y otros sobre infracción al artículo 173. Entiende esta asociación, está firmado por el Presidente Carlos Rígolo, que esos cuestionamientos vertidos a través de redes sociales y provenientes de la más alta autoridad del Poder Ejecutivo, no siendo por lo tanto parte de un proceso, no pueden dejar de ser interpretados como una injerencia en el sistema de justicia y en el desempeño del Ministerio Público Fiscal. Ahí están los fiscales diciendo lo propio.